El nuevo iPhone 12 va mucho más allá. Nuevo procesador A14, un diseño renovado, colores increíbles, pantalla de borde a borde con negros puros, hasta conectividad 5G. En Catuin hemos probado el iPhone 12 y te traemos la review para que conozcas de primera mano todas las novedades. El diseño del iPhone 12 se ha renovado respecto a la generación anterior. Ahora tenemos bordes cuadrados, lo que implica un dispositivo más ligero y delgado. Los bordes de su pantalla también se han reducido, así todo lo que veas en él se resaltará aún más. El iPhone 12 está disponible en 5 increíbles acabados, azul, rojo, verde, blanco y negro. El principal cambio que encontramos en el iPhone 12 es su tecnología de pantalla. Ahora tiene una pantalla super retina XDR. Es una pantalla OLED, igual que la del iPhone 12 Pro. Esto quiere decir que los negros son totales y auténticos. A su vez, los colores resaltan más y la nitidez de la pantalla es inmejorable. En las pantallas LCD, como la del iPhone 11, los píxeles se retroiluminan todos a la vez. Sin embargo, en una OLED cada píxel emite su propia luz. Por eso pueden apagarse por completo para ofrecer negros auténticos. La diferencia es simplemente abismal. Ya que estamos con la pantalla, vamos a hablar sobre su recubrimiento. Tiene nanocristales de cerámica insertados a nivel nanométrico. ¿En qué afecta esto en tu día a día? Pues que el iPhone 12 es cuatro veces más resistente a caídas. Espera, ¿y si se te cae al agua? No pasa nada. El iPhone 12 tiene una protección frente a líquidos, líder en el sector. Y ya que hablamos de liderazgos, es imposible no nombrar a su procesador. El chip A14 Bionic. Es el procesador más rápido de cualquier smartphone. Sí, otro año más. Por lo tanto, todo lo vas a hacer a la velocidad del rayo. Además, el iPhone 12 incorpora conexión 5G. Si la velocidad del chip era ya una locura, el 5G lo es aún más. El iPhone no corre. Vuela. Lo notarás en descargar películas fuera de casa, reproducir vídeos a máxima calidad o hacer videollamadas tirando todo de datos móviles. Todo esto y mucho más, mucho más rápido y con menos tiempo de espera. El iPhone 12 tiene un sistema de doble cámara. Una cámara gran angular y otra ultra gran angular. La gran novedad de este año está en el modo noche, que ahora está disponible en cualquiera de sus cámaras, incluso la frontal. Tus selfies se darán como nunca. Un modo noche mejorado que capta detalles y no satura las luces. Una auténtica pasada de noche y, por supuesto, también de día. A plena luz, la fotografía también destaca. El iPhone 12 controla a la perfección la diferencia entre las luces y las sombras. El modo retrato queda súper natural y el potente procesador reconoce diferentes escenas para ajustar la nitidez, el color y el balance de blancos. El video, por supuesto, no se podía quedar atrás. El iPhone 12 graba video en 4K HDR, tanto que es una cámara Dolby Vision. Estas cámaras estaban reservadas a producciones de cine profesionales y ahora tú simplemente lo llevas encima. Si te preguntas en qué vas a notar esto de Dolby Vision, pues quiere decir que tus vídeos van a captar hasta 60 veces más color, llegando a grabar hasta 700 millones de colores. Si nos ponemos a hablar de la batería, el iPhone 12 tiene una duración para todo el día. Por muy intenso que sea tu uso, siempre estará encendido para ti. Para que te hagas una idea, aguanta hasta 17 horas reproduciendo vídeos sin parar. A la hora de cargarlo, puedes usar la nueva tecnología que se llama MagSafe. Dentro del iPhone hay una serie de imanes que sirven para acoplar magnéticamente el cargador MagSafe e incluso fundas y carteras. Es una auténtica pasada y como todo queda perfectamente alineado y sujetado, la carga rápida lo es aún más. Concretamente, el doble de rápida. El iPhone 12 lo tiene todo. 5G, un procesador ultra rápido, pantalla OLED de borde a borde, cámaras que brillan de día y de noche. Lo sabemos, te ha encantado, así que no esperes más. Puedes hacerte con él desde ya en nuestras tiendas Katwin y en katwin.com.